Por fin vamos a hablar de The Last of Us, pero primero, como saben o no, me encuentro en la preproducción de mi cortometraje El Hacho, un slasher de horror influenciado por Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street. Estoy en el proceso de hacer un Indiegogo para el cortometraje, pero si quieres apoyarme lo puedes hacer a través de Patreon y, de paso, tienes contenido exclusivo antes de que salga en nuestras redes sociales. Visita www.patreon.com slash cinepr y ahora volvemos a la programación regular. La primera temporada de The Last of Us llegó a su fin y es momento de hablar sobre ella. Le hice reseñas a los primeros 5 episodios, así que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Y en este video voy a estar discutiendo los otros 4 episodios que no le hice una reseña, más mi pensamiento general sobre la serie. Así que vamos a empezar con el episodio 6, King, el cual se desarrolla 3 meses después de la muerte de Henry y Sam. Y este más que todo es un episodio dramático. No salen infectados, es todo sobre la relación de Joel y Ellie. A Joel le empiezan a dar ataques de pánico, tenemos una excelente escena con Ellie mirando la aurora boreal, en donde se discuten los sueños de cada uno. Uno ve que su relación ha evolucionado. Joel se queda dormido, Ellie se queda siendo la guardia, también vemos que Ellie tiene un poco más de protagonismo en cuanto a su responsabilidad para este viaje. Eventualmente cruzan el río de la muerte, son emboscados por este grupo y después vamos a Jackson, en donde por fin Joel se reencuentra con su hermano que está de lo más bien. Joel pensaba que lo iba a rescatar, no, su hermano está casado y a punto de tener un hijo con María, que es la líder de esta comunidad. Y ella era una abogada y básicamente eso vamos a tener un contraste bien fuerte cuando lo comparemos con otra comunidad en episodio 8. Este es otro momento decisivo de la vida de Joel, que es cuando tiene que dejar a Ellie porque le están dando ataques de pánico, porque no se considera que es lo suficientemente fuerte para continuar el viaje. Pero la realidad es que no se considera suficientemente fuerte para perderla, porque él ya la quiere como si fuera una hija, lleva meses con ella y a pesar de que ha intentado poner una barrera entre ellos dos, es obvio que la misma se ha quebrantado. Y ya eliminando la necesidad de saber cómo está su hermano, realmente a Joel no le queda mucho. Así que tenemos todos estos momentos dramáticos, tenemos esta conversación entre Joel y Tommy, tenemos esta conversación entre María y Ellie, que María representa el primer personaje probablemente en la serie que intelectualmente supera a Ellie. Por lo menos hasta este punto, la interacción de Joel y Ellie directamente sacada de los videojuegos es cuando se confrontan y se dicen cosas hirientes. El guión de este episodio es de los mejores de la serie, es verdad que no sale infectado, es verdad que no hay una tensión o un obstáculo que superar, por lo menos físico, pero sí lo hay emocional. De hecho, él iba al cine y ve The Goodbye Girl in 977, una película apropiada para los temas que se trabajan en este episodio. Dicho eso, que no haya un obstáculo físico no significa que no haya tensión, porque cuando ellos cruzan el puente y son emboscados, hay tensión. Cuando mandan al perro para oler a Ellie a ver si ella es infectada, uno siente tensión. Dicho eso, esa escena también se siente como si fuera para televisión regular en donde van a cortar para los anuncios y después vuelven a traer la escena y vemos el resultado. Yo diría que quizás ese es el peor atributo de este episodio, que se siente novelesco hasta cierto punto, pero es en la estructura, no necesariamente en los diálogos o las actuaciones, y mucho menos el valor de producción. Gran episodio, Jackson se ve en la madre, Jackson en el primer juego no se explora lo suficiente en el segundo, donde realmente lo vemos. Hicieron un gran trabajo en esa representación. El final, Ellie y Joel tienen posiblemente el mejor momento entre ellos dos, el momento en donde más interactúan como padre e hija, básicamente, en donde Joel les enseña a usar el rifle. Y cuando llegan a Colorado, pues ven los monos y eventualmente son atacados y Joel, pues, herido. El episodio se acaba en el mejor cliffhanger de la serie, probablemente. Este será el episodio en donde vemos más interacciones de Joel y Ellie con otros personajes. Nos da la oportunidad de ver el nivel actoral de estos dos actores y cómo convergen cuando están juntos y la química de los personajes. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a King una B. Y con eso pasamos a episodio 7, Left Behind, como el DLC en el que está inspirado. Y parece que el sinónimo de DLC cuando lo trasladamos a serie es filler, porque este episodio es tremendo boquete. No es que está mal dirigido, no es que está mal actuado, no es que no tenga un gran valor de producción y el departamento de arte se haya votado rediseñando este mall que estaba a punto de ser destruido. No, no es nada de eso. Es un episodio que está bien hecho. Literalmente, si lo cortamos de la historia y dejamos la escena en donde Ellie cierra la puerta y tiene un flashback de 2 o 3 segundos, daría lo mismo. Este es el episodio que cuando yo vuelva a ver la serie, probablemente me voy a brincar. A mí no me gustan los fillers y esto es un filler. Me hizo sentir que estaba perdiendo mi tiempo porque ya yo sabía hacia dónde iba el episodio. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Left Behind una C+. Y brincamos a episodio 8, When We Are In Need, que es otro de los mejores episodios escritos de la serie en donde ahora vemos a Ellie tratando de defenderse y defender a Joel de un grupo de caníbales. No es que son trogloditas, están vestidos con pieles y simplemente atacan a Ellie y a Joel y se lo empieza a comer. Es una comunidad que podemos contrastar con la de Jackson, que en vez de estar basada en leyes, ya que María era una abogada, está basada en religión. Y vemos el contraste y vemos el comentario social. No es que están malas ninguna de las dos, pero cuando tú basas todo a tu alrededor en base a religión y en que el señor va a proveer y no se planifica correctamente y no hay unas leyes. Es interesante cómo la serie plantea esto en estos dos episodios, cosa que los creadores de la serie elaboraron un poco más en el podcast de la serie que pueden escuchar en Spotify. Yo escuché todos los episodios del podcast, veía el episodio y después escuchaba el episodio del podcast dedicado al mismo y un gran insight que te dan los creadores sobre los temas que se están hablando y la producción, las actuaciones, las escenas, por qué las cambiaron y eso. Se los recomiendo en Spotify el podcast de The Last Us, que está hosting by Troy Baker, quien sale en este episodio como James. Troy Baker, para el que no sepa, es el actor que hace de Joel en los juegos. Y no me refiero solamente a su voz, que sí la da, pero también actúa, porque estos juegos fueron hechos con motion capture. ¡Wow! Yo había mencionado que la tipa de episodio 4 y 5 me recordaba a la de The Mist. Esto es The Mist. ¿Ves? Todo sucede por una razón. Este personaje inteligente, manipulador, adulador, que se sale con la suya, que logra vencer a Ellie en el juego intelectual, logra atraerla a él de cierta forma y cuando se revela lo que él quiere, probablemente representa el episodio más espeluznante de la serie en cuanto a la connotación de los temas que se están abordando, en donde este tipo era un maestro que estaba con niños y niñas y vemos que es como medio pedófilo. Ellie trata de defender a Joel, es secuestrada. Cuando encuentran a Joel, este tiene la suficientemente fuerza para matar a las personas. Y por fin vemos al Joel que todo el mundo hablaba. El Joel que es sanguinario, que puede ser cruel, que puede ser básicamente inhumano, porque cuando tienen a los dos tipos, él pudo haber dejado a los dos tipos vivos, pero no, los mata y los remata. Y entonces también tenemos la escena de Ellie cuando la sacan de la celda improvisada que ellos tienen en la cocina y como ella mata a James y después como se enfrenta a David. Y uno pensaría que Joel va a llegar a rescatarla, pero no, es ella misma quien se defiende y no permite que David la viole y lo mata y lo mata sanguinariamente, pero después vemos el trauma y esa última escena cuando ella sale del steakhouse y Joel la encuentra y está traumatizada y asustada y piensa que le van a hacer algo y él la tranquiliza y le dice que él, y cuando le dice baby girl, que es algo que él no decía desde hace más de 20 años con su hija, es poderoso. Y el nivel de actuación es súper poderoso. Siento que la recuperación de Joel pues fue manejada con magia del cine, en donde apenas se podía parar y al final del episodio pues él ya estaba ayudando a Ellie a que caminara. No es que él está en 100%, pero él estaba bien chabado. Siento que hubiera preferido que este episodio fueran dos en vez de ver el flashback de Left Behind. Si alguna vez dudaste que Velas Ransi iba a ser una gran Ellie, este es el episodio que va a aclarar tus dudas y te va a decir no, fue excelente casting. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar a episodio 8, When We Are In Need, una A. Y llegamos al último episodio, episodio 9, Look For The Light, que es un gran cierre. Comienza con Ellie con PTSD y Joel intentando llegar a donde ella, lo cual es un reverso de la relación de ellos dos. Al principio era ella quien estaba intentando llegar a donde Joel y ahora es al revés. Después tenemos la magnífica escena de la jirafa, que utilizaron una jirafa real y está en la madre. Después tenemos estos momentos entre Joel y Ellie, tan puros, tan sensibles, en donde Joel le revela que fue él quien se disparó en la cabeza y falló. Es algo que, verdad, específicamente se exploró bastante en el episodio 3, en las escenas de ellos, y en donde él le cuenta su historia y tenemos las actuaciones y tenemos los diálogos. Cuando él le dice que no fue el tiempo lo que él lo ayudó a sanar, a mí siempre se me ha vuelto a los ojos y ahora mismo se me quebra un poco la voz porque es el impacto, ¿verdad?, de lo que él dice y de lo que eso representa para él. Y como ella lo entiende y después se van a contar chistes de Doc Jokes y dos o tres segundos después pues lo atacan y pues se acabó el drama. Otro episodio en donde no salen infectados. Bueno, mentira, salen infectados en un flashback, pero eso no lo voy a contar. El flashback es de la mamá de Ellie, de Anna, cuando la parió. Y aquí nos explican cómo Ellie es inmune a los hongos. Y si bien en el episodio 8 salió Trip Baker, que es el actor que hace de Joel en los juegos, en este episodio sale Ashley Johnson, quien es Ellie en los videojuegos. Es tan catártico que ella, quien le dio vida al personaje de los videojuegos, en la serie es la mamá de Ellie y pues literalmente quien le da vida al personaje. Y pues cuando Joel se levanta de la contusión que tiene y pues intenta verla a Ellie, le dicen que no, él se da cuenta que básicamente la van a matar. Y tenemos otro momento perfectamente ejecutado en el juego de gameplay. Aquí es un momento dramático en donde Joel se pone en Terminator Mode y decide rescatar a Ellie. Y él está en la zona y tenemos la música del compositor de los juegos, esta versión más lenta, más triste hasta cierto punto. Y cuando rescata a Ellie, pues después Marlene lo enfrenta. Y cabe destacar que la actriz que hace de Marlene es quien hace de Marlene en los juegos. ¡Excelente casting! Y terminamos con esta conversación final entre Joel y Ellie. Y cuando finalmente Ellie le dice, es verdad, dime que es verdad todo lo que me dijiste sobre lo que pasó en los Firefly. Y Joel le miente. Y Ellie se queda mirando y le dice como que, ok, no es que la serie está justificando las acciones de Joel. La serie lo que hizo fue un gran trabajo en hacernos entender por qué Joel tomó esa decisión. Y si bien Ellie también lo puede entender, él le quitó a Ellie la posibilidad de que toda su vida tuviera un significado mayor. Y pues la serie termina en este punto triste hasta cierto punto. Pero hablando de episodio 9, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una A. De las Oces, una de las mejores series que he visto en mucho tiempo y sin lugar a duda la mejor adaptación live action de un videojuego. El viaje emocional entre Joel y Ellie captura lo que hizo el videojuego tan impactante hace una década atrás. Y eso es lo mejor que tiene la serie. Que no tienes que saber nada del videojuego. Vas a experimentar esta historia y estos personajes y este mundo. Y lo genial que es que básicamente la historia del juego es tan buena que vale la pena ser compartida para una mayor audiencia. Dicho eso, si bien el viaje emocional fue ejecutado virtualmente a la perfección, la falta de infectados, especialmente los últimos cuatro episodios, hace que el viaje físico no se sienta tan peligroso como pudo ser. Si ves esta historia pensando que va a haber una historia de horror, zombies, slash infectados, creo que te va a decepcionar. Pero si eres capaz de aceptar esta historia por lo que es un drama posapocalíptico, te la vas a disfrutar un montón. Porque fuera de los episodios uno, dos y cinco, realmente no salen muchos infectados. Creo que le faltó un episodio con muchos infectados más y ese pudo haber sido el episodio siete. Que como les dije cuando estaba hablando del episodio ocho, me hubiera gustado que fuera un episodio dividido y aquí pudiéramos ver como en el videojuego que David y a Ellie luchando contra infectados y eso pues le hubiera dado un mejor balance a la serie. Tiene un filler episode que en verdad eso le restó un montón. No al punto de decir que es mala, pero sí al punto de decir cada vez que vea la serie me voy a brincar ese episodio. Y eso representa más de un 10% de la serie porque solamente son nueve episodios. Dicho esto, esto es una gran historia con elementos nuevos que la diferencian del videojuego y la hacen más accesible al público regular que ve series y películas. Gran elenco, excelentes actuaciones, libreto, valor de producción, dirección, hasta el episodio más malo que tiene que para mí es el siete. Está bien ejecutado, simplemente es un relleno y cuando tú dices que tu peor episodio es el siete, que para mí una C+, eso es lo peor que tiene. Créeme que vas muy bien. Esto es una adaptación que amo y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar Adilasa Us temporada 1 una B+. Pero, esta es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Además, voy a poner mi ranking de los episodios en la sección de comentarios porque no tengo tiempo de hacer un video, así que me gustaría que también compartieras eso. Nuevamente, si llegaste hasta aquí y me puedes apoyar con el hasho, también voy a dejar el link de nuestro Patreon en la sección de comentarios. Recuerda, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Gracias!